La paz del Señor Jesús es con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Una vez más estamos aquí contentos, agraciados con el Señor nuestro Dios que nos da la oportunidad de compartir Génesis capítulo 35. Y vamos a orar para que todo sea de bendición para todos nosotros. Padre Celestial, abrimos nuestro corazón, mi Dios amado, para compartir su palabra. Le pedimos Dios que su palabra sea fortaleciéndonos a todos nosotros. Que su palabra permanezca en nuestros corazones y que todos podamos dar testimonios de ella. Se lo pedimos Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a compartir Génesis capítulo 35 y esta palabra sea fortaleciendo la fe de todos nosotros. Y que todos nosotros podamos seguir creciendo en manos de manos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Isaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Quitad a los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que anda. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en tierra de Cana. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Y fue sepultada al pie de Betel. Debajo de una encina. La cual fue llamada Alon Bakud. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán a Aram. Y le bendijo. Y le dijo Dios. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob. Sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios. Yo soy el Dios don y potente. Crece. Multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado Abrán a Isaac le daré a ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra. Y derramó sobre ella libación. Y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. Betel. Después partieron de Betel. Y había un como media lengua de tierra para llegar a Efrat. Cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto. Que le dijo la partera. No temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma pues murió. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrat. La cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edad. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra. Fue Rubén y durmió con Bila. La concubina de su padre. La cual llegó a saber Israel. Ahora bien los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Sabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftali. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob. Que le nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre. A la ciudad de Arba, que es Hebrón. Donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y los sepultaron a Isaú y Jacob, sus hijos. Que bendición, hermanos de manos, poder compartir la palabra de nuestro Dios. En manos de manos. Es una gran alegría. Vamos a orar para despedirnos. Es un gozo por compartir la palabra con ustedes. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Padre Celestial, le damos las gracias porque usted nos da la oportunidad. Denle la palabra, ponerla por obra, ponerla en práctica, mi Dios. Le damos las gracias porque es usted que nos ayuda, nos bendice, nos guarda y nos cuida, Señor. Gracias. Porque solamente usted, Dios mío, Señor, para ayudarnos. Gracias. Porque solamente usted, Padre Celestial, para favorecernos. Gracias. Porque solamente usted, mi Dios amado, para guiar a su pueblo, a sus hijos, a mis hermanos. Le decimos gracias, Dios mío, Señor, por ayudarnos. Y por darnos la oportunidad de estar aquí en su presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Le pedimos, Padre, le rogamos, Señor, que esta palabra sea fortaleciéndonos a todos nosotros siempre. Y que podamos siempre caminar y vivir de la manera como a usted la agrada. A usted la honra y a usted la gloria. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, familia, siempre es una alegría compartir con todos ustedes en la presencia de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, muy grande, muy grande, muy grande. Y muchas más bendiciones. Los espero en las próximas transmisiones en vivo. Espero en Dios seguir con ustedes compartiendo la palabra día a día. Tarde a tarde, noche a noche. Amén. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. No se olviden, dale mano arriba al video. Y compartir este mensaje, esta palabra con las personas que más puedan. Para que más personas estén en la fe que estamos nosotros. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones de lo alto. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.